Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile. Bienvenidos a este tutorial para realizar el jailbreak de por vida, el jailbreak de CheckRain allí en tu dispositivo. Y en esta oportunidad lo vamos a realizar ya desde Linux, no con alternativas del jailbreak, sino con la herramienta oficial que el equipo ha liberado. Y bueno, ustedes mismos pueden ver acá en la página oficial de ellos que ya nos están indicando la compatibilidad de los dispositivos y la de iOS. Entonces, para que quede esto aún más claro, si tu dispositivo está en esta tabla, tú puedes realizar el jailbreak de CheckRain. Y si no está en esta tabla, no vas a usar nunca este jailbreak, pero sí otros que puedan estar saliendo a futuro. Y podríamos decir que ya estas herramientas que en su tiempo, estas alternativas que nos ayudaron a realizar el jailbreak de CheckRain, si ustedes están ocupando alguna de ellas y son felices con alguna de ellas, síganlas utilizando. Pero a mi parecer ya tendríamos que estar dando la vuelta a la página con una profunda gratitud a todas las personas que hicieron capaces cada una de estas herramientas que al final de cuentas ayudaron a muchos a estar teniendo este jailbreak de por vida. Y como en cada tutorial es como una receta de cocina, uno tiene que ir dando los ingredientes para que ustedes puedan estar tranquilos. Lo van a poder hacer con cualquier procesador. Ya no hay dificultades respecto a la virtualización dirigida, que no tengo la BTD, no tengo la IOMU. No se preocupen acá, no hay ningún problema. Te va a estar corriendo ahora, literalmente puedo decir, en cualquier computador. Respecto a los requisitos de la memoria RAM, yo creo que los dispositivos hoy en día que menos están corriendo son con 2 GB. Ojalá tuvieses más. Con 4 es lo ideal, pero con 2 te va a funcionar igual. Si alguno de los botones de tu dispositivo está dañado, tienes que repararlo tú mismo o llevarlo a un servicio técnico porque no vas a poder realizar este jailbreak. Así que tienen que estar todos funcionando de manera correcta. Asegúrate también que el puerto de conexión ahí, lining de tu dispositivo, no vaya a estar sucio ni sulfatado. Si le vas a meter algo ahí para limpiarlo, que sea algo de plástico o de madera, así que no pongas nada metálico. Cuida ahí tu máquina. Y respecto al cable lining que vamos a estar utilizando, es de preferencia que sea original, que esté en buen estado. Si no es uno original, por lo menos que sea uno certificado, que son con las siglas MFI, que significan Made for iPhone. Y el otro extremo del cable, que sea con USB tipo A, el tradicional. Si tienes uno que es USB tipo C, pruébalo. Aunque la tasa de efectividad no es tan alta, úsalo igual. Ahora, la base de este tutorial es que ustedes tengan instalado Linux en cualquier distribución. Es decir, en cualquier versión. Yo la que recomiendo es Ubuntu. Pero si tienes Ubuntu, Ubuntu Mate, si tienes Kali, Elementari OS, cualquiera te va a estar funcionando. Y al momento de particionar el disco, ahora sí puedes particionarlo con 20 GB o con 30 GB. Va a depender de la cantidad de tu memoria RAM que en realidad tú tengas allí en el dispositivo. Y eso lo explico en el tutorial anterior de cómo estar instalando ahí el Linux. Así que míralo ahí. Recuerda también estar instalando las actualizaciones de Ubuntu después que termines de instalar este sistema operativo. Y estar actualizando también los drivers que tengas allí en tu máquina. Y obviamente cuando ya tengas instalado Linux allí en la BIOS, en la parte del boot del arranque. Tú tienes que luego estar seleccionando si quieres arrancar o con Ubuntu o con Windows. Dependiendo de la partición donde tú lo hayas instalado. Ahora, si todo eso te pareció demasiada información. Tienes que ver este tutorial donde lo hago ahí de manera más detallada, más tranquila. Entonces, estando ya en nuestra distribución de Linux, en la versión que nosotros hayamos escogido. Vamos a conectar nuestro iPhone. Y una vez que ya está reconocido y en el escritorio, vamos a ir a la página web de CheckRain. Y vamos a bajar hasta la versión 098 que les he hablado yo hace un rato. Y acá donde dice Linux Support es ahí donde tenemos que ingresar, donde dice en Here. Y cuando cargue la página nos da una forma de instalación, como les mencionaba hace un rato. A través de código, pero también puedo descargar un archivo. Así que si yo presiono acá en Download, vamos a descargar el primero. El que dice 86 y 64 bits son los procesadores que tienen los computadores ahí con Windows. Y una vez que le demos descargar, bajamos este archivo con toda tranquilidad. Y esto va a depender obviamente de la conexión a internet que tú tengas ahí en tu dispositivo. Y resta esperar simplemente que termine. Y cuando termine la descarga, presionamos acá en el ícono de la carpetita. Nos va a mandar obviamente donde está guardado el archivo que es allí en descargas. Y lo vamos a arrastrar hasta el escritorio para tenerlo siempre a mano. Porque sabemos que cuando el teléfono se apague, se reinicia, se descargue. Voy a tener que hacer el jailbreak cada vez. Entonces lo tengo ahí a mano. Y si le hacen doble clic para abrirlo, va a mandar un error. No es tan sencillo. Tengo que entrar a la ventana acá del terminal donde me muestra todas las aplicaciones. Y tenemos que añadir los siguientes códigos. El primero a instalar es un complemento que se llama USB MUX. Y bueno, simplemente copiar y pegar estas dos líneas. No se preocupen. Les voy a dejar este enlace en la descripción. Y luego tienen que volver a la ventana de terminal y darle acá a editar. Y le dan a pegar. Y luego presionan allí en Enter. Colocan la contraseña con la cual inician sesión en Ubuntu. Y luego esperan a que el proceso finalice. Luego copiamos la siguiente línea. Volvemos a la ventana de terminal. Vamos ahí en editar, pegar y presionamos otra vez en Enter. Y esperamos a que termine. Posterior a eso, le vamos a dar los permisos para que abra la aplicación de CheckRain sin ninguna dificultad. Y para eso, lo que vamos a hacer, estando acá en la misma ventana de terminal. Vamos a decir que me muestra una lista de todas las carpetas que tiene acá creado el computador. Y si se dan cuenta, vamos a ingresar allí a la que dice Escritorio. Entonces basta ahora con que presionemos en CD. ¿Qué quiere decir de ingresar a Escritorio? Tienen que poner las mismas mayúsculas y minúsculas que ahí aparece. Y una vez que hayan ingresado, nuevamente vamos a hacer una lista con LS. Y me va a mostrar que obviamente la única aplicación que está en el escritorio es CheckRain. Recuerden que la I es un número uno. Entonces voy a decir que le voy a dar los permisos a través del siguiente código que ustedes obviamente van a copiar y pegar que va a estar allí en la descripción. Y ya con ese simple gesto estaría activado. Acabo de limpiar la pantalla presionando ahí en Clear porque ya había muchos textos en realidad. Y ahora estando en el escritorio vamos a invocar la aplicación de CheckRain con el siguiente código. Recuerden que la I es un número uno. Y presionamos en Enter y nos va a pedir la contraseña de nuestro computador con el cual iniciamos ahí en Ubuntu. Y ya apareciendo esa imagen ya cargó. Y ahora con el teclado nos podemos mover ahí en los botones inferiores. Y ya me detectó mi dispositivo que se encuentra en iOS 11.3.1. Y ahora nos movemos hasta el botón que aparece allí de Start. Y luego le damos allí a Next. Y si se dan cuenta el teléfono lo va a tumbar de inmediato. Lo va a poner allí en modo recuperación. Y tenemos que esperar que este proceso termine para seguir las instrucciones que vienen a continuación. Para ponerlo en modo DFU. Entonces ya cuando aparece esa imagen del computador con el cable. Estoy listo para seguir las instrucciones que aparecen acá. Entonces como es un teléfono que no tiene Face ID. Tengo que dejar presionado como aparece acá el botón de Power. Y el botón de Inicio durante 4 segundos. Y luego tengo que soltar y dejar presionado solamente el botón Home. Entonces le vamos a dar allí a Start. Recuerden hacer todo esto con el teclado. Y dejan presionados ambos. 3, 2, 1. Sueltan nada más. Y luego dejan presionado el Home. Y tienen que esperar porque acaba de aparecer un mensaje. Que dice que el teléfono ya fue detectado en modo DFU. Ahí lo están. Y ahora pueden soltar todos los botones. Y esperar a que el proceso termine. Y ya con esto uno puede sonreír. Cantar victoria. Porque el jailbreak se acaba de realizar. Ahí tenemos ya todo lo que es el boteo de la versión 0.9.8. Hasta ahora que va de CheckRain. Que es compatible con Linux. Y hay que esperar a que ahora el dispositivo entre nuevamente a la pantalla de bloqueo. Dice I'm done. Ya cargó. Y entramos en él. Me pide que bloque yo las contraseñas. Y ahí está. ¿Ven? Ya está con el jailbreak. ¿Cómo me doy cuenta que lo tiene? Porque está CheckRain allí instalado de inmediato. Entonces vamos a activar el Wi-Fi para poder instalar Cydia. Entramos allí. Y obviamente me dice que no se puede conectar porque tengo que estar en internet. Le doy ahí en Retri. Va a buscar el gestor de paquetes. Le doy a Cydia instalar. Instalar otra vez. Y tengo que esperar a que este proceso finalice. Y luego la descarga Cydia y la instalación es realmente rápido. No hay que tener una velocidad muy rápida de internet. También lo puedes hacer con tus datos móviles. Y ahí se minimizó solito. Se dan cuenta. Y entramos a Cydia por primera vez. Y ¡pam! Ya tenemos el jailbreak ejecutado acá corriendo en nuestro dispositivo. Aparecen cuatro actualizaciones allí. Yo le puedo dar a actualizar. Actualiza todo lo que ahí aparezca. Le doy luego a confirmar. Y ven. Ya está descargando todo lo que son los paquetes. El procesamiento luego. Y me va a pedir ahora que haga el reinicio rápido a través del Respring. Y sería básicamente eso. Ahora si no le gusta todo lo que es esta interfaz visual. Lo vamos a hacer de la manera gráfica. La tradicional que se conoce allí en macOS. Recuerden tener instalado CLOS VMux. Y luego vamos a la página de CheckRain. Y tenemos que bajar hasta donde dice soporte de Linux. Y presionar allí en Here. Y ahí van a estar las instrucciones para realizar lo que se hace a través de una ventana de terminal. Entonces lo que hacemos es ejecutar una. Y lo que vamos a copiar es la repo. La dirección que aparece de esto. Si escuchaste bien es una repo. La copiamos y vamos acá a una ventana de terminal. Y le damos a botón derecho. Pegar. Y le damos a Enter. Y añadimos la contraseña con la cual desbloqueamos Ubuntu. Y luego ya estamos dentro. Y tenemos que seguir con el siguiente código. Ahí después del dos puntos seleccionamos toda esa clave. Volvemos a lo que es terminal. Botón derecho. Pegar. Le damos a Enter otra vez. Y esperamos a que el proceso termine. Y luego lo que tenemos que hacer es copiar y pegar el siguiente código. Sean cuenta uno de repente ve los códigos y se asusta. Pero con copiando y pegando esto se hace mucho más sencillo. Y esperamos a que este proceso termine. Y en la última instrucción nos dice que simplemente tenemos que instalar el paquete de CheckRain. Si bien ellos no colocaron el código en el cual nos va a ayudar a hacer esto. Yo te lo voy a dejar también acá en la descripción. Que es sudo apt-get install y luego CheckRain. Recuerden que la i es un número uno. Y presionan en Enter. Y luego se va a realizar todo lo que es el proceso de instalación. Acá viene la confirmación. Presionamos en la letra S. Enter. Y esperamos a que simplemente termine de descargar el programa y lo está instalando. Estamos acostumbrados a lo mejor que en Windows tengamos los archivos .exe para instalar programas. Pero acá en Linux se instalan de esta manera. Lo mismo con el macOS que tengo un archivo .dmg que son los instaladores para ese sistema operativo. Pero acá no. Se instalan a través de terminal. Y una vez que haya terminado ya podemos decir que CheckRain se instaló en el computador. Entonces vamos acá a los nueve puntitos. Y nos aparecen todos los programas que están instalados. Y ahí lo tienes en forma de ícono. Simplemente lo presionamos. Y ahí está la ventana. La tradicional. La versión 098. Entonces vemos que ya ha detectado mi teléfono. Ahora lo vamos a hacer con uno que sí tiene Face ID. Si les aparece el mensaje de confiar este dispositivo con el computador. Presionan en confiar. Y le ponen el código de desbloqueo del lock screen. Para que el computador se pueda comunicar con el teléfono. Y ahora basta simplemente en presionar el botón allí Start. Le doy a Next. Y me lo va a tumbar de inmediato. El dispositivo lo está poniendo ahora. Como aparece allí en modo recuperación. Y esperamos a que este proceso allí finalice. Y sabemos que está listo para ponerlo en DFU. Cuando ya aparece este ícono. Y tengo que seguir las instrucciones acá. Que son con el volumen hacia abajo. Y el botón de Power. De hecho te lo está mostrando allí. El mismo ícono. Dejarlos presionados a 4 segundos. Soltar. Y después dejar presionado solamente el volumen hacia abajo. Entonces le damos allí a Start. Presionamos los dos botones. Y esperamos a la cuenta regresiva. 1, 0. Soltamos. Dejamos solamente el volumen hacia abajo allí. Presionamos. Y esperamos a que este proceso finalice. Recuerden que nos va a aparecer acá el mensaje. De que ha detectado el dispositivo que se encuentra en DFU. Ahí está. Entonces ahora puedo soltar el botón. Y esperar a que simplemente el proceso se esté realizando. Y una vez que ya empiece a bootear el dispositivo. Nos aparece ya arribita. Todo lo que es el proceso de que está cargando la herramienta de CheckRain. Dentro de la máquina. Y esperamos ahora entrar a la pantalla de bloqueo. Para acceder a Siria. Ahora el teléfono nuevamente va a encender. Entonces ahora ponemos la contraseña para desbloquearlo. Y una vez que ingresamos. Bueno este ya tenía el jailbreak con todos los tweaks. Todo se reactiva. Y comienza a funcionar de manera tradicional. Y ahora tienes que calificar este video. Dándole un me gusta o no me gusta. Dejar ahí algún comentario. Tú sabes que yo te lo respondo a ti. De esta manera YouTube le va a estar recomendando este tutorial. A otras personas para que se enteren. Y se añadan a esta comunidad del jailbreak. Donde simplemente activando la campanita. Cuando te suscribes. YouTube te va a mandar una notificación. Cada vez que yo programe y publique un nuevo video. Así que recuerda que hay un enlace de PayPal. También para hacer donaciones ahí abajo. Y si no quieres hacer una donación. Bueno no te salte en la publicidad. Mírala hasta el final. Que es otra forma de retribuir. A todos tus youtubers favoritos. Que hacemos este trabajo. Desde este otro lado de la cámara. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Desde Arica Chile. Nos vemos. Chau chau.